Draftet Matritim Continuamos diferentes tipos de corban desde que momento y hasta cuando ten Meila Olatahov Mualimba Mishihuk Desha El corban de ave con una pomba que olatahov que se quema todo, comienza la prohibición de Meila desde que santificó esa pomba con su palabra Te falo, arrezohatat Nimeleka Cuando se meleka con la unia que a misoah de matar así se sacrifica horatahov pelanukah Uksherah alipacer betabu liom hasta que pulinu el dinah desde ese momento hasta apta para afikar impura si un tabu liom toca a ella antes de eso no era llamado alimento ahora hay alimento que se betumah o mehosah kipurim alguien que hace este vilá chateve por dos mas a indagrafalte a corban si pasó anoite y que se puso y que se puso aquí la única aborada con la sangre que ten en Mitzui vimos en Hatataov que ten azah y Mitzui azah asegurando el cuerpo de la pomba para dirección de las paredes y después Mitzui la masa para exprimir la sangre ola directo Mitzui entonces esa es la misbah de Zerika equivale a Zerika una vez que fez Mitzui hayabim aleja la misión pingul no estaba también si estaba impuro con mi apigul o no estaba lo que sobró mismo que el apigul pensó las aboradas anteriores siempre cuando termina que en este caso es Mitzui aquí aquí nos dice que aposa Zerika que en Mitzui dejó de ter mehilá como en Hatataov porque porque ola nos paramos cuando deja de ter mehilá cuando deja de ter mehilá cuando deja de ter la kohanim aquí ninguén come ni los kohanim comen se quema todo por eso dice ahí no te mehilá hasta que sea quemada completamente hasta que fique sinza ahí ya no te más mehilá como Kodashin Kalim Kodashin Kalim Kodashin Kalim es lo más leve o si morimos después de Zerika comienza meilika para Kodashin Kalim y eso es todo por eso no hay como Kodashin Kalim así que todos 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 y no te meten a Kodashin Kalim nunca y no te meten a Kodashin Kalim y no te meten a Kodashin Kalim sinza pegar a Kodashin Kalim que se hacía cada día antes de amanecer ese es el momento que terminó cuando te meten no te meten no te meten solo después de tu matrimonio ahora otro Skorbanot Parimani Serafim Seiriman Serafim los boys los bodas que se queman tienen diferentes motivos que se trazan esos Skorban por ejemplo Parirenda Vache Sibur es un parque que se queman también en Kipur o Zahir la Hashem en Serafim no se come o Par también o Par de Kipur de Kohen Gadol también se queman y así tienen Zahir Nasi y algunos específicos que se queman todo Mualim Bahem y Sheyuk Desu comenzamos a Meiradek de Shnishatu después de la Shejita porque es lógico cumplemente Son aquí porque también se hace eso dentro de Kodesh a Kodashim, mas en todo año para esos curvanos tienen a Zaha no para Ojet, que es la cortiña que divide Oihari y Kodesh a Kodashim. Entonces la partida esa es como la Zerica, hay que fixa o eisur de pígol, no te lo también. Uno alimba en, bebit a deshen, a shayyotach habasar. Aquí también, ya que no tiene la crema, no tiene la crema, hasta que llegue a la crema y hasta que, en bebit a deshen, que se quema, solo cuando la carne se desintegra, cuando se desintegra la carne como fuego. Ahí deja de tener la crema. Ahora otro curvan, el olá, el curvan olá, olá de behemá, que se deshidrán a la crema. Entonces la crema, nos dañeba en la crema. Entonces el héroe de la crema, así que se deshidrán, luego se deshidrán a la crema, luego se deshidrán a la crema. Después de la crema, aquí no hay un héroe de la crema, nadie consuma, aquí se transforma una crema. No hay un héroe de la crema. Y nos dañeba en la crema. eso adelantó a Zélica para tirar la prohibición de maila sobre el coro porque el coro de la Ola es el único que los cohanim aproveitan ahora Ola ayer y crib la cohen no te jie entonces ya que el coro es de los cohanim y ahora no tenemos maila no coro pero el mahalim va a pasar ayer te cerebro de tiene ainda maila en la carne hasta que se haya quemada que dice se quema todo en la mezbah pero después después de que se hace tromata deshen después de tromata deshen y que se hace la última mezbah no te más maila ahora nosotros los cohanim que se os cohanim que omen como que te atreves se me hais al mesibor sonos salamim que se traezen sabot el único que se le amen de cibur es el sabord es el semana que hay esos codos de cibur los miembros de los que se aburtre los que no tienen que hacer la vida de los que no tienen que hacer el día de las que no tienen que hacer y no tienen miembros de bachar pero miembros de los que se hacen lo que hace como ciburre porque acá es aquí y no te muestran no te muestran pero si se muestran que no te muestran hasta que no te muestran hasta que no te muestran y aquí también como te metiste también se se llamó todo el escuadro que no te muestran que no te muestran por eso colocamos aquí los corbanos llamados de Fadiña y también el corban de Shavuot y el corban de Shavuot y el corban de Shavuot y el corban de Shavuot esos que van de Shavuot son acompañados por dos países desde que el científico termina el corban de Shavuot ahora es diferente porque otro tipo de corban el corban de Shavuot y el corban de Shavuot y el corban de Shavuot y el corban de Shavuot porque el corban de Shavuot son dos días porque no puede preparar el corban de Shavuot se prepara antes no lo que el corban de Shavuot no lo que el corban de Shavuot entonces el corban de Shavuot son dos días antes como dice la misna el corban de Shavuot el corban de Shavuot no, siete al corban de Shavuot cuántos días estén para comer dice así no trajito en lina de la misna porque dice el corban de Shavuot esto de Shavuot no hay ni chalim porque el corban de Shavuot no bajan de Shavuot no bajan de Shavuot y no menos 3 horas mínimo dos días máximo tres dos días que es el corban de Shavuot normal el corban de Shavuot y comía no bajan de Shavuot entonces son dos días y una noche y cuando es Shavuot son tres días y dos noches por eso que no tengo lina aquí por eso que es el corban de Shavuot lo que es el corban de Shavuot desde el momento que se volvió en el corban de Shavuot que se volvió en el corban de Shavuot porque ahora puedes comer aquí no tengo más mayor y donde se volvió en el corban de Shavuot desde el corban de Shavuot no tengo mayor mayor en el corban de Shavuot porque ahora los corban de Shavuot se volvió en el corban de Shavuot se volvió en el corban de Shavuot y el corban de Shavuot que estaba dentro de los vasijinos que son utensilias ese es el material si cuando se volvió en el vasijino se puede comer lechema en las manos hay lugar de quemar de sergada el dam hay que verlos que no tienen la cantidad a partir de quemar los vasijinos no hay menudo los menudo que les habrán ahora toda la corban de Shavuot Tenme ahí la ADD o Rekdesh, que dejó aquel y colocó la farina en los utensilios y quedó le pasé el truco y me dijo, ahí le recibe tú más y no puede pasar la noche. ¿Qué tal vez comes? ¿Qué tal vez comes? La farina que pegó con los puños. Veamos a Alim, el Shiraim era lo que sobró después de comer. Y de momento que quemó comes, los puños pueden comer Shiraim. Por eso, a partir de que quemó comes, no te más mehila, no Shiraim que come los puños. Ahora, Alim becomet, al Shiretel, le vete a deshen. O comes, que va a ser quemado, ten mehila, hasta que se haya quemado todo y se cumpla la mezcla de Telomata deshen. Como se murieron de cosas así. Tiene un cúmulo, acumulaba en la cinza, en el centro de la mezcla, en forma circular. Eso es llamado tapuás, porque ten forma de mazá. Y de ahí que se tiraba Turmata deshen. Y después, cuando se acumulaba mucho, a veces llegaba a 300 sea. El Shiraim se elevaba para Betta deshen, para fuera de mahan. Alguien que aproveita de esa cinza, ¿ten mehila o no? El Shiraim se elevaba a la mezcla. El Shiraim se elevaba a la mezcla. El Shiraim se elevaba a la mezcla de Telomata deshen. Pero el Shiraim se elevaba a la mezcla. Pero el Shiraim se elevaba a la mezcla. Y explica, ¿en qué es como se disculpa? El Shiraim se elevaba a la mezcla de Telomata deshen. Y se titula, ¿en qué es como se disculpa? El Shiraim se elevaba a la mezcla de Telomata deshen. pero la mezcla de Telomata deshen, ¿no? El Shiraim se elevaba a la mezcla de Telomata deshen. cuando va a remover toda esa cinza para afuera precisa porque el Pasuk dice que si precisa quiere decir que es un Mahabodá entonces tiene que duchar esa cinza por eso que tiene Meila el día que remota el Pasuk que dice que está escrito sobre y aquí estamos hablando de de retirar toda la cinza y eso es otro Pasuk que se reforzó y 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 se reforzó de alí que aprendemos que patria la cinza fuera de la cinza precisa de la ropa de cohen entonces esa es la discusión grabar y viohana pregunta que me era atinan te damos a nos amesna vimos en varios tipos de corban como por ejemplo el primero que está escrito que te damos a nos amesna que te damos a nos amesna que te damos a nos amesna para la bauta de chen hasta que estés ya apto para elevar la bauta de chen no precisa elevar si ya está pronto para elevar que eso es cuando la bauta de chen cuando fue feita la bauta de chen ya no te más me miras otra pregunta otra pregunta está hablando de parte de corban afilo un corban que te damos a nos amesna que colocó a quemar los mezbeah tendín de imalá lo yered mas aquí dice si puló para afuera sozinho no precisa devolver bejen gajileshe pagaba los mezbeah lo yahazir una brasa que puló para afuera los mezbeah no devolve entonces deducimos me acabo en mibeah o de lo yahazir ah acabo en mibeah yahazir mas si puló de un lado para otro encima de los mezbeah ahí devolve entonces vamos a ver vishlamal el viochanan nicha para el viochanan que dice que te me ilato por eso devolve la rab kasha para la rab porque tiene que devolver afilo que cayó lo mismo te todo mezbeah según rab no temaz según rab no temaz meila ama lecha rab shane gajiles de even mashasha no tem meila sinza porque no ten consistencia mas gajelet ten consistencia entonces existe meila y cada ama leagiza ten que deduce de otra forma tama mishun kajelet deba mashasha a fd mashasha el viochanan kasha viochanan falo que ten meila después de turma de shim ama que el viochanan que el viochanan que el viochanan que el viochanan preguntamos preguntamos para rab kashen kashen porque porque aquí parece que tiene que devolver gajelet que el viochanan eso sebe entendemos que as Mas si fuese sinza, que no ten consistencia, afilu, agabe, amezbea, es moalimbo. Mas oa que no te ría, me irá. Vi llamarle rabniha. Eso es el bom para rab, ¿verdad? Bio Hanan, que se va a dejar el bego adín de afilu efe. La verdad es también sinza. Dice Bio Hanan, que ten me irá. ¿Y por qué paró gajeles? Bueno, toma de catarne, gajeles. Ah, acá te las moinan, de afilu, gajeles, debí más allá. Que paga, porque el bego adín de afilu. Para el jidú, que afilu, brasa, que ten consistencia, si cayó fuera, no devolver. Mas si cayó para el bego adentro, ahí afilu, efe, también ten que devolver, porque ten me irá. Itma, ahora otra discusión. A nejenem, y pasar el coche, kodashim, y freser el kadamim. Que ten provecho de carne de coche kodashim, por ejemplo, de jatat, antes de azarika. Falamos que ten me irá antes de azarika. Eso no hay dubyda que ten me irá. Vamos ver de qué, como paga. O me emere, kodashim, kodashim, y las azarika. O que te ve provecho de semurin, de kodashim, kodashim kalim. Después de azarika, que ya ten me irá. Raba, mar, más en lena, y por ende va. Si el aprovecho, tiene que pagar, o capital y o jomesh, más un quinto. ¿Cuál es la finalidad de los dineros? Para nedabar o tzibur. Velevi amá, davar, se culó la mezvea. Tien que pagar con una cosa, que todo para la mezvea. Puede aplicar que es, que torres. Tien que pagar con el levi. Y también tiene Tien que pagar con el levi. Me irá, ¿esto le echa no lehet? De Tiena. No. Tien que pagar con el levi. Al medirle, ¿verdad? ¿Cómo le echa me ammrim? En Sanhedrin, yo zain, takito. Cuando hablan ese lenguaje de aprendizaje a través de los niños, el levi que habló en la frente de la levi. Eso es el rabino. Él dice, David, hablar, se culó la mezvea. ¿Má en niú? Ketorrit. Tien que pagar con ketorrit. O dinero para comprar ketorrit. Entonces, eso, como habló levi. Ahora, tú sabes, una barata como ratat. El que va a tener el rab. Te falo que se paga en el dabá. A nadie me debe chatat. O me debe a jam. Si aproveito del dinero que estaba separado para comprar chatat, tú a jam. Ache lo caro va a chatató. Si ainda no fue sacrificado. Mas si aproveito del dinero. Claro que no fue sacrificado. Está falando aquí, ¿Cuándo le reparó? Cuando se reparó, que aproveitó antes de sacrificar. Yosí, ve a ver, chatató. Él le paga. Y acrecienta ese dinero para comprar un chatat mayor. Para lo mismo mesvá. El que se repara con la sangre. Y el que no se va a pasar y a ver, el que no se va a pasar. Cuando él reparó que usó dinero ya tenía feito el jatat y el culo le llama a Melah. Ya que yo dije que como un jatat se quipró bealea, que meta. En dinero tiene que llegar a Melah. Queda la cabeza, el corazón se quedó cerca. El corazón se quedó cerca. El corazón se quedó cerca porque el corazón se quedó cerca. El corazón se quedó cerca. Ahora, te preguntes si te hablas que aquí hay algo. Quien aproveita el coche con la chima antes de la Zerika? Umo, me lo que se quedó cerca de la Zerika también. Mas si no hay nada, no hay nada más. Tomemos que no hay nada más. Esa es la prueba. Continúa todo el corban de la mezbea y ahora la mezbea. Cuando aproveita el corban de la mezbea, tiene que pagar para la mezbea. El corban de la mezbea, el coche vede caballet. Si aproveita lo que es vede caballet, paga el vede caballet. El corban de la Zerika le va a la Zerika. Si aproveita de un corban de la Zerika, paga para la Zerika. Ahora, pregunta de esa última parte. Se contradice la propia barretta. El corban de la Zerika y 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 el corban de la Zerika. El corban de la Zerika y 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 el corban de la Por eso dice que tiene que llegar a la mamela, porque si se hace escapada a la muerte. Mas la cefa, que dice... La que dice que la gente se hace escapada. Y hasta que se hace escapada. La cefa escapada, que hasta que el Kipro ve Alim no se metió. Cuando se metió, cuando se encontró después de la caparada. Ahí era el Jame Moshe Sinaí que se metió. Pero todavía no se hicieron caparada. Por eso va a poner la palabra. Ahora, aquí vamos a poner la palabra. El Jame Moshe Sinaí que se metió en el Espíritu del 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 Espíritu. Los Jame Moshe Sinaí que se metió en el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Jame Moshe Sinaí que se metió en el Espíritu del 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 Espíritu. El Jame Moshe Sinaí que se metió en el Espíritu del 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 Espíritu. El Jame Moshe Sinaí que se metió en el Espíritu del 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 Espí la cifra no pator porque hay que pagar porque porque hay que pagar porque hay que pagar y ahí no fue feta esa mezvah y toda cosa que no fue feta la última mezvah, hay que pagar la mezcla que no ahora en que asimca en que mezvah tienen si hay morir más que con una garfo para para quemarlo eso se llama tzinora y me saco a ellos ya que está impuro, me suave de quemar que me suave así tapatur ha de amar ha de amar mor que va a matar y he joli a mamel falamo que si percibió que le aprovechó todo el dinero de jatat después que cargó jatat va para allá a mí le decía dale cámeca para con los chicos sabiendo antes que fue su corban porque si él paga el dinero eso se llama eso se llama emma frixim y tejilá leybúd entonces que hablamos que antes que sí paga que va a acabar cuando llama el meláj cuando percibió antes que sacrificó mi tío dale de mahal percibió que aprovechó todo el dinero antes de cargó jatató y después cargó eso es cubar cargó él fico sabiendo antes de corban yo tiene que pagar en dinero para acrecentar y pagar para comprar un animal mayor más después él no pagó y ya sacrificaron ahí es que yo les le llámame la porque el dinero ya estaba separado más y cuando picó sabiendo ya estaba sacrificado acabó no se paga para yo le llámame la no se paga la no se paga